Escenarios Musicales Grupo La Pauta, muchachos, denos a ustedes Venimos de Tijuana, Baja California Oye, y en pleno invierno en Guadalajara, fíjense, déjenme decirle amigos Es una sorpresa para nosotros precisamente porque en el mes de diciembre Ya muchas agrupaciones ya están retirándose ya para sus lugares o para trabajar Pero para una viejita así, no sé si vienen de Relámpago o tienen eventos por acá ¿Cómo está el asunto de La Pauta? Pues estamos haciendo promoción, llegamos, salimos de Tijuana, agarramos Sonora, Sinaloa Nayarit y ahorita estamos aquí en Guadalajara, estamos haciendo pura promoción Yo soy real Y aquí vamos, marcando el camino, La Pauta O sea que te vas a pasar el fin de año o la Navidad acá en este lado Sí, bueno, yo me voy a regresar a mi tierra, yo soy Sinaloa Yo me voy a caer con mi familia, pero pues hay más trabajo todavía Y acá muchachos aquí, a ver a qué tenemos acá a uno de los localistas, ¿no? Gabriel, Gabriel, segunda voz Gabriel, segunda voz, ¿qué te parece Guadalajara? Ah, está hermoso Sí, está muy chico todo y la gente nos ha tratado muy bien ¿La chica? Muy guapas, muy guapas ¿El pozole? No lo hemos probado ¿Tortas ahogadas? Muy buenas ¿Ya las probaste? La carne de jugo también, perfecto ¿Y qué tal aguantaste las portas ahogadas? ¿Así? ¿Completas o medias? No, no, medias, medias O sea, ¿y tú ya las probaste también? ¿Qué te parecieron? No, sí, no, sí está rico La carne de jugo es lo mejor de la vida Y bueno, vamos a ver, estamos aquí en Guadalajara Presentas tu más reciente material, ¿cuál es tu más reciente material? Traemos un corte que estamos haciendo promoción Se llama Claro, mi niña Es un tema de como romántico y de desamor Y se estrena el video precisamente hoy El video oficial Este, que lo grabamos ahí en Tijuana Claro, mi niña Al cabo que los besos fueron mentiras Y el llanto que derrame por tu partida No fue real ¿Esa canción de quién es? Mía ¿Tú ya? O sea, que aparte de que... ¿También eres tu vocalista? Sí, yo soy el vocalista Primero vocalista, segunda voz Oye, ¿cuánto tiempo tiene el grupo? No estoy enterando que este grupo está niño, está, me refiero a que está bebecito el grupo Porque tienes apenas unos meses La verdad sí, tenemos oficialmente ya como la pauta Yo creo que, pues, tres meses desde que lo empezamos a planear Pero ya cada quien trae experiencia Pues, por ejemplo, Memo tiene, pues, tiene muchos años en toda la música Igual los muchachos de mínimo tienen unos seis, siete años de experiencia Tenían proyectos, proyectos fuertes allá, allá de aquel lado, en la zona norte Pero, pues, decidimos juntarnos y nació la pauta Claro, mi niña, ¿y este video, bueno, es romántico? ¿Con dedicatoria o nada más? ¿Por qué se te ocurrió? Pues... Eso es todo, eso es todo No, pues son... Pues sí, regularmente escribo lo que me pasa, la verdad Este... Si acaso que dos, tres canciones que sí se me ocurrieran de historias O cosas que veo, pero la mayoría es... Es que me va mal, pues O sea, cualquier... Cualquier cosa parecida a la realidad es mera coincidencia Mera coincidencia Y aquí vamos, marcando el camino La pauta Vamos a presentarles, amigos, amigos de Escenarios Musicales Acá con los muchachos, desde este lado Vamos a ver tu nombre y instrumento Guillermo Núñez Y toco el acordeón Saludos, a todo Jalisco Ok Yo soy Alexandro Caballero y toco el bajo sexto Yo soy Mónico Esparza y toco el bajo eléctrico Bajo eléctrico ¿A qué se va? Ángel Tinoco, baterista Gabriel González, segunda voz, soltero Luego, 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 por si acaso, ¿verdad? Leinar Murillo, vocalista Qué bueno que llegan aquí a Guadalajara Disfrutan, disfrutan las riquezas de Jalisco Las sortes salvadas Y sobre todo, admirar a las bellezas de Jalisco ¿Qué tal? ¿Y cómo te ha tratado la gente por acá de este lado? No, fíjese que la verdad, la verdad Muy amable, es muy calurosa la gente ¿Qué significa esa de calurosa? No, que es muy amable Nos trata como si fuéramos de su familia O sea, hasta ahí está bien Y este tema de, claro, mi niña ¿Quién es el protagonista? Pues algo yo ahí chillando O sea, como quien dice, autor de la canción Interprete de la canción y también el actor Pues, algo hay de eso Sí, la verdad, no, pues no soy actor Pero le hacemos ahí la lucha Pero, o sea, fue en esta ocasión La idea es, en el siguiente video Va a ser, por ejemplo, él o él Pero en esta vez me tocó a mí O sea, le tocó a él, no Pero déjenme decirle, amigos Amigos de escenarios musicales Las agrupaciones que llegan aquí a Guadalajara Déjenme decirle, amigos Que, no sé, de alguna manera Están bendecidas por la tierra musical del mundo Por el lenguaje musical Porque la gente que llega a Guadalajara Con su material Generalmente tienen éxito en todo el mundo En todo el país, por lo menos Ojalá Dios quiera y la gente acepte nuestro tema Y pues que lo piden Ya está por ahí en la radio Y pues que lo piden ahí en un canal de videos En los canales de videos de todo el país, amigos Oye, y esta canción ¿Dónde hicieron el video? ¿Aquí en Guadalajara o en dónde fue? En Tijuana ¿En Tijuana? En Tijuana Se grabó en Tijuana Tenemos planeado grabar un video de nuestro siguiente corte Que es un corrido de fiesta Cabe mencionar que no somos corrideros Pero los corridos que grabamos son únicamente de fiesta Sin hacer mención de personajes, nada de eso El video se llama El Postrecito Es el siguiente corte que estamos haciendo promoción Y el video lo vamos a grabar aquí en Guadalajara Aún no tenemos la fecha exacta Pero sí es un hecho que se haga ¿Pero el corte ya está hecho en audio? Sí, ya, ya está Traemos un demo de siete canciones Ah, acá tenemos acá Ah, vamos a presentarlo aquí Ahí está, salido de la cajita Grupo La Pauta ¿A quién se le ocurrió el nombre de La Pauta? Pues surgió ahí entre las pláticas que teníamos planeando Gabriel y un servidor Y el nombre le salió a él A ver, ¿cómo se te ocurrió el nombre de La Pauta? Ok, lo que pasa es que nosotros queremos hacer algo diferente a lo que se hace en el norte En el norte normalmente los grupos todos son corrideros Entonces lo que nosotros queremos hacer es marcar el camino o marcar una pauta sobre un estilo musical Entonces de ahí fue donde se le ocurrió, pues hay que hacer una pauta Entonces, ah, ok, entonces vamos a hacer la pauta ¿Y a ti qué te parece este proyecto? ¿Cómo te invitaron o cómo se realizaron para el grupo? Pues yo ya había participado en un proyecto con Linar Seamos yo, Linar y mi primo del bajo, Mónico Esparza Y sí, todos tenemos proyectos diferentes y decidimos unirnos para hacer Este proyecto tiene tres meses de que surgió ante el público ¿Ya habías planeado antes esto? ¿Ya habían tenido pláticas antes ustedes? Antes, como mencionó Ángel, éramos, bueno, éramos un grupo como solista Era Linar Mori y su grupo Alfa Era Mónico y Ángel Gabriel pertenecía a otra agrupación Y ellos dos también Entonces, estamos planeando y buscamos elementos, pues, a quien le quisiera entrar, pues, con el concepto que queremos manejar Que es un poquito más romántico, como dijo Gabriel, marcar una diferencia entre los demás Y, pues, encontramos acá a los jóvenes y decidimos armarnos Además, déjenme decirles, amigos, de que, bueno, ahora sí, como dices, en verdad estás marcando la pauta Porque, bueno, vino todo este año 2015 y parte de 2014 También que vino así, con música un poquito más fuerte Más, más, este, de corridos Y a lo mejor de algunos lugares no los permitían Pero, este, más que nada Que como que se empieza a olvidar un poco el romanticismo Un género que se estaba poco a poco alejando Y tú vuelves con tu grupo nuevamente A traerla otra vez con No sé, hubo un grupo como intocable en su tiempo Que también trajo música En su momento también así tranquila Baladitas Norteñas, que fue también que hubo una diferencia Ustedes también están marcando algo nuevo en esta época Iniciaremos el 2016 con otro tipo de música Otro concepto musical Así es, así es Nosotros respetamos mucho lo de los corridos y todo eso Claro que sí Nos gusta, ¿no? Hay agrupaciones que admiramos y respetamos Pero nosotros siempre hemos tenido la idea de Precisamente de eso, pues, de rescatar un poquito Cantarle al amor, al desamor Y, pues, a la fiesta Pues, en que somos mexicanos Nos la pasamos de fiesta Ahora déjeme decirle Bueno, con todo respeto a todos mis colegas Allá de la televisión Bueno, corridos siempre han existido Desde los tiempos de mis abuelos Ya existía el corrido Francisco Villa El corrido de Los Pérez Y el corrido de muchos corridos Que siempre a lo largo de la historia de México En cuestiones de la música Siempre han existido los corridos Y también siempre han existido las cumbias Siempre han existido los boleros Las baladitas Siempre han existido lógicamente Que esta época que estamos viviendo nosotros Pues, la verdad, este, es algo Algo que es A lo mejor no estamos acostumbrados Ahora la nueva generación A escuchar algo nuevo Y usted está marcando algo Algo bueno Y eso me parece muy bien Hay muchas personas Que les gusta escuchar todavía Música romántica Y si fuera la orteña Pues también mejor A ver, déjame platicar aquí Con mi comapé Me permite mi querida Este, Carla Este, vamos a ver Aquí este muchacho Vamos primero contigo Dice, dice este él Dice que él es de los más Betabeles aquí en la Dice, bueno, joven o no A ver ¿Cuánto tiempo tienes tú de músico? Yo tengo como 10 años No, no, entonces Es pollito Yo tengo 35 años De carrera artística Imagínate De músico desde hace años ¿Tú estás pollito entonces, mano? No, no, no Pues ya tengo 36 años Orgullosamente Pero sí, 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 hemos tenido ya 10, 10, 10, 11 años No lo tengo bien contado Pero sí, más o menos Tenemos un tiempecito ya De la música Y todo eso ¿Tú eres el más pollito? Sí, yo soy el más chiquito ¿Tú cuántos años tienes? 21 Hasta el pollito, mano ¿Cómo lo hicieron para conseguir Esta chavota? ¿Y qué instrumento tocas? Yo toco el bajo sexto El bajo sexto ¿Y desde cuántos años Lo estás tocando? Llevo 5 años tocando ¿Y cómo fue que te convencieron? No, pues Leinar y Gabo Hablaron conmigo Y me hicieron la propuesta Me mencionaban el concepto del grupo Y todo eso Y me gustó Y es seguro Es seguro La verdad Déjenme decirle amigos Que cuando se Cuando se fusiona No es que estés grande Estás joven todavía Es la verdad Pero cuando se fusiona El talento De muchos Que creen todo Y no hay barreras De edades Aquí la música Inicia precisamente Con el grupo Hace tres meses Y en ese aspecto Están todos Y la verdad Te felicito muchacho Porque la verdad Crecen tus hermanos En tus amigos Tus compañeros Y la verdad Aquí no es esto Más que una prueba De que todo está funcionando Vienes a Guadalajara Y me imagino que vas A varias más Radio difusoras Y televisoras Y esto es el principio Te deseo lo mejor del mundo Y déjame Dejalo a ti A los muchachos Lágicamente a todos Pero tú que eres más pollito Echa todos los kilos Y esto funciona Y aquí vamos Marcando el camino La pauta Algo que quieras más agregar Que nos sigan en las redes Este Que pidan las canciones De La Pauta Las redes Las redes Gabriel A ver Gabriel Y eso que te pasas Para acá Para presentar contigo A ver Ok El canal de YouTube Nos pueden encontrar Como grupo La Pauta Oficial También así En Instagram En Facebook Y la página De amigos de Facebook Que es La Pauta Espacio a La Pauta Ok Algo Algo Tenemos Estás aquí en Guadajara ¿De aquí para donde nos vamos? De aquí Tenemos un baile En Jesús María El día 19 Sábado El 19 Tenemos un baile En Jesús María En Jalisco En Jesús María Y de ahí nos vamos A Culiacán A unas últimas entrevistas Y ya Terminamos el año ¿Ya habías venido a Guadajara? ¿Ya habías venido a Guadajara? Yo es la primera vez que ven ¿Y qué tal de calorcito? No Aquí no hace calor Aquí está bien a gusto Yo miro que la gente Se queja que está haciendo Mucho frío Pero no Cuando vayan a Tijuana Entonces Ahí se van a sufrir ¿Algo nuevo que queramos ¿Qué querías decir? Pues nada Que nos sigan apoyando Y a toda la gente Que nos ha estado apoyando Todo ese tiempo Y todo Pues qué te parece Mándanos al video A ver Quien sea Todos Mánden al video De Claro Sí, sí Mónico Mándalo A ver Mónico Yo lo voy a mandar Al video ¿Qué te parece amigos? A ver Vete tú Acá el más pollito El más pollito Va a mandar al video A ver Bueno Los dejamos con nuestro Nuestro video musical Esperemos les guste Claro mi niña Muy serio Es un nada menos que La pauta Súbele, súbele, súbele Claro mi niña Y en los manos Musicales Te olvidé todos los besos que me diste Te olvidé todo lo que un día prometiste Que olvide Que olvide todos los momentos bellos Que olvide todos nuestros planes y sueños Que olvide Que olvide Claro mi niña Claro mi niña Al cabo que los besos fueron mentiras Que el acto que derramé por tu partida No fue real Estaba fingiendo Soy un hombre Soy un hombre que no tiene sentimientos De esos que se aprovechan de los momentos Para jugar Lo siento mi niña Yo soy real Y aquí vamos Marcando el camino La pauta La pauta Yo olvide Yo olvide cuando te abrazaba mi pecho Yo olvide tu alma desnuda entre mi cuerpo Yo olvide el sentimiento que es más bonito Como amarte y sentir que te necesito Échale ganas Un día me dijiste Claro mi niña Al cabo que mi amor por ti fue una gripa De esas que con una inyección se te quita Claro que no Yo no soy de palo Parezco fuerte pero al fin soy humano No es fácil como jugar a encantados Con un toque ya Lo siento mi niña Mi amor es real No es difícil de decir Travis No es difícil de vernos No es difícil de que eres ules pañales Y sí pues lojal Niña No es difícil de ser Sib pointed, aburó Año Y sí pues lojal ¡Gracias!